¡Suscríbete al canal! La esposa de mi camarada, Luciel, fue quien me envergó a estar viendo una serie Netflix que se llama 13 razones del porqué, ¿no? 30 Reasons Why, que es la que les quiero recomendar, que está bien poca madre y que te dan ganas de suicidarte, no sin antes grabarlo, así que vengas el intro de ahí. Pues sí, mis drugos, acabamos de ver las 13 razones del porqué, que es una serie de Netflix producida por Selena Gomez y está poca madre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te atrapa cada pinche episodio. Me la habían recomendado, como les dije, la esposa de mi camarada y dije, ah, es otra serie de esas ñoñas, este, de amor pendejas, ¿no? Entonces dije, bueno, pues vamos a ver un episodio. Entonces lo empecé a ver, no mames, me empezó a atrapar uno tras otro, uno tras otro. ¿Qué es lo que, de qué trata? Pues ya no sé si has leído y si estás viviendo en una cueva, pues te cuento. Es una chica que se llama Hannah Baker, que se suicida y deja grabado en cassettes de los de antes, de nuestra edad, nuestros tiempos, en cassettes. Deja en cada lado grabado, así con orden, uno, dos, tres, este, una cinta dedicada a un muchacho del colegio, que fue motivo, razón por la cual se suicida, ¿no? Entonces, eso es lo que hace bien vergas, porque empiezas a desenmarañar, este, cómo sucedieron las cosas, las historias de los chavos, y está muy genial. Y una cosa que debo decir, pues los adolescentes de la historia, pues así como que los veas como villanos, villanos, villanucos, malucos, pues la neta no, porque son adolescentes. Es decir, es como cuando tú estabas en la escuela y hacías algo, pues no, tú no sabes cómo reacciona la persona, ¿no? Tú le aventabas la bolita de papel o le hacías algo, pero así como que digas tú, malucos, malucos, que le hicieron suicidarse por algo muy malo, pues la neta no. Es la juventud de la primavera, ella decidió suicidarse, pues ni Pepe, ¿verdad? Pero está chingón, porque cada, como te repito, cada episodio te engancha para ver el otro y estás así, con el nervio. A diferencia de otras series bastardas, que a veces uno dice, nada, o puedes empezar a ver desde el sexto y te pones en línea. En este no, está bien verga, porque la historia empieza por los recuerdos de la chica y tanto de los personajes. Entonces es un B después, luego acá atrás y están así como empalmados. Las secuencias de imágenes perfectas, cuando grabaron y están sucediendo las cosas como del recuerdo y a la vez el chavo está viendo cómo sucedió, o sea, todo eso está neta chulada y recomendable. Lo único que no me gustó, vas a decir, ahora que no te gustó, güey. El único pero que le vi es que el personaje de Tony, pues es gay, vas a decir, ah, pinche macho culero y la chinga, pues sí, pero se ve bien machín y se ve acá bien guapo y es gay y me gustó mucho. Y aparte está acompañada de buena música, que es de Joy Division y de The Cure. Entonces está, está muy padre, todo está así como bien ambientado, buena música y muy chingón. Y volvemos a lo mismo los adolescentes, porque he leído muchas críticas y muchos chavos y mucha gente, youtubers e imbéciles han criticado que dicen, no, es que a mí no se me ocurriría hacer eso, es que yo no haría eso. Pues porque están bien idiotas y sí lo hacen, o sea, son adolescentes, no van a reaccionar como nosotros ya viejos, ya chavos rucos, de decir, ah, pues yo no hago eso, porque, pues no, porque ya estamos viejos, pero ellos reaccionan como adolescentes y está perfecto, reaccionan bien, hacen las cosas. Si te las crees, no que a diferencia de aquí de las series o novelas de aquí de México, dices, ponen a Cuno Becker de adolescente y dicen, no mames, güey, tiene casi mi edad el hijo de su puta madre, casi que ponen a José José, este, como de adolescente de secundaria y dices, no, no mames, güeyes, pues en esta serie sí reaccionan, actúan, se visten, está todo en armonía y en conjunto y está chulada. Te la recomiendo, si hay que ponerle bolsitas, es la primera vez que rompe bolsitas, ¡Bam! Esta sí le doy, no las 10 bolsitas, le doy hasta las 11 pinches bolsas, o sea, 12, está neta. A diferencia de las series de Marvel, de cómics, de todo eso, que las disfrutas nada más tú, esta la puedes disfrutar con tu vieja, si tienes papá, pues con tu papá, con todo, la pueden ver, porque a todos los engancha de algún modo, ¿no? A los adultos, esa culpabilidad del suicidio de la hija, tú como joven, pues si tienes un amigo así, o tus sentimientos están acá medios turbios, o sea, ahí como que te vas, te vas enganchando, te vas aprendiendo y eso es lo que hace una pinche buena serie. Así que, sobre, se la recomiendo, 13 razones del por qué se suicida esa pinche chulada, porque está bien buena la muchacha, no es así la, no es el estereotipo de buenota, pero está bien chula, o sea, ¡Sobres, mi drogo! ¡Sobres, mi drogo!